Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal y esta vez les vengo trayendo otro tutorial acerca del plugin Multiverse Core. ¿Para qué sirve este plugin? Este plugin sirve para que tú tengas varios mundos en tu servidor, ya esto normalmente funciona cuando haces un servidor de Skywars, ya que como necesitas meter mapas, pues este plugin te ayuda bastante bien, bastante y bueno pues el plugin es Bookit, la página se los estaré dejando en la descripción, pero antes que nada quiero decirles que esta vez utilizaremos dos plugins, ¿cuáles dos plugins? Pues el Multiverse Core y el Multiverse Core, pues el Syncs Portal. Este plugin tiene varios plugins creados especialmente para esto, así como sus extensiones, y bueno pues lo más importante, lo que yo vi que es más importante, pues es el Multiverse Core y el Syncs Portal. ¿Para qué sirve este plugin? Pues este plugin sirve para que tú te puedas retransportar por medio de las carteles, hay otro plugin igual que este, que te puedes retransportar por medio de los portales, pero bueno pues ahorita ahora ya nadie ocupa portales, ahorita ya ocupan la mayoría el plugin de la brújula, el plugin de Warp y todo eso. De igual manera si quieren que haga un tutorial de plugin Warp y cosas así, pues me lo dejan en la descripción. Bien pues como ven este plugin únicamente pues ponemos el cartel y escribimos esto y automáticamente pues ya nos creará el portal, bueno el portal no, únicamente darás clic en el cartel y pues te dirigirá al mundo que tú pusiste. Bien pues primero que nada, permisos, este plugin no requiere de permisos, únicamente pues creo que si requiere pero normalmente esto lo hace un owner o una persona con OP, así que bueno pues no necesitas meter ningún permiso a ninguna persona, ningún usuario y porque pues todo lo tiene que hacer el OP y bueno pues tú le darás en descargar y al igual que este, así que bueno pues tú meterás los dos plugins en tu servidor, como ven yo aquí ya lo tengo y lo subiré. Bien pues como les decía este plugin funciona bastante para cuando harás un servidor de Skyware, ¿por qué? Porque con este plugin como dije puedes hacer varios mundos en tu servidor pero también cuando, cuando, ay perdonen, perdonen, cuando harás, cuando haces varios mundos pues en esos varios mundos pues tú mismo lo puedes hacer que en esos mundos pues sea sea, sea de distintas maneras, por ejemplo un mundo de creativo, un mundo de survival, un mundo de pues aventura y todo eso. Bueno no sé si me di a entender pero ustedes ahorita mismo lo verán. Bien después de haber pasado el reloj, los plugins darán reloj a su servidor, como ven no hay ningún error como siempre, no hay ningún error, y bueno pues ahora ya dimos reloj a nuestro servidor, ¿qué es lo más importante? Pues ver y crear los mundos que tú quieres, ¿cómo vemos los mundos que ya tenemos creados? Como ven por defecto nosotros tenemos creados el mundo world, el world nether y el world end, esos son los mundos por defecto, bien pues veamos primero que nada el comando del plugin es mb, este es el comando principal que se utilizarán para este plugin, por ejemplo pones mb y te salen todos los comandos disponibles acerca del plugin pero bueno, pondremos mb list, este es para que puedas ver la lista de todos los mundos que tú ya tienes, por ejemplo le doy mb list y como ven dice multiverse world list, o sea multiverse lista de mundos y bueno como dije tenemos únicamente el mundo world nether que es el mundo nether, el world que es este que es el mundo normal y el world de end que es el end, bien ¿cómo creamos un mundo? bien pues ponemos mb create y como ven nos aparece esto, nos aparece mb create word normal, por ejemplo si tú quieres hacer un mundo normal pues le darás mb create, por ejemplo quiero crear el mundo creativo, pero el mundo creativo yo decidiré si lo quiero hacer normal, o sea normal como esto que trae estructuras por defecto como cuando tú creas un mundo a ver, creativo, bien pues pero si tú quieres hacer un mundo nether aparte del que ya tienes por defecto, pues le pones mb create, nether y nether, para que el plugin cree un mundo nether y no cree un mundo normal, no sé si me doy a entender en eso, o si quieres crear un mundo end, que aparte del que ya tienes, pues acá de igual manera, cualquier nombre que le quieres poner, por ejemplo no importa si es así, pero el caso es que lleve end, para que se cree el mundo end, pero para que no me pierda pues yo normalmente hago esto, ahora si tú quieres hacer un mundo plano, por ejemplo en este del creativo, yo quiero que no cree un mundo normal, que cree un mundo plano, bien pues para crear un mundo plano, ponemos normal, un guión adelante, como ven acá dice normal tflat, ponemos el t espacio flat, bien después de esto desaparece, iniciando creación del mundo creativo, como ven no todo lo demás no lo contó, únicamente contó el nombre que nosotros pusimos, y dice completado, bien pues ahora como iremos al mundo sin esto, los carteles, pues pondremos mbtp, porque mbtp, porque nos teletransportaremos por medio del mundo, por ejemplo mbtp, y recuerden que el mundo se llama creativo, pues le pondré creativo, como ven me está teletransportando y ahorita mismo como acaban de ver, pues como dije, acaba de crear un mundo plano, como ven es un mundo plano, bueno ahorita no tengo los chums, pero es un mundo plano, ustedes mismos lo pueden ver, crear, y de igual manera, por ejemplo, si como dije, si quieren crear, a ver esperen, si ustedes quieren crear un mundo nether, pues igual pueden hacerlo, por ejemplo, yo crearé nether, y que sea un mundo nether, por ejemplo, como ven aquí está creando, y me haré tp, cuando ya esté, por ejemplo, mbtp, y nether, o sea, cuando ya esté, como ven dice completado, bien, ahora ya me puedo teletransportar ahí, bien, pues esto creo que es un bug, no sé que es, pero bueno, como ven, de igual manera nos creó un mundo nether, ahora, si queremos crear un mundo nether, bien, pues ponemos nether, bien, pues ponemos nether, y nether, ahorita mismo se está creando el mundo, eso sí, quiero decirles que el plugin al momento de estar creando los mundos, pues como que tu servidor como que consume un poco de RAM, pero bueno, pues no, nada de lo normal, bien, ahora nos teletransportaremos al mundo nether, que es un mundo nether, que es un mundo nether, y como ven, es un mundo nether, a ver esperen, como ven, es un mundo nether, ahí está el nether, ya, pues sí, es un mundo nether, ahora, si nosotros queremos crear un mundo normal, pues pondremos mbcreate, por ejemplo, le pondré survival, así se llamará el mundo, survival, y le pondré normal, ¿por qué normal? para que todo el mundo, pues se cree normal, con todas las estructuras normales, con todas las aldeas, con las cuevas, todo eso, bien, ahora nos teletransportaremos al mundo, lógicamente cuando ya esté creado, bien, dice completado, así que nos teletransportaremos, como ven, este es otro mundo, y este es otro mundo normal, veamos, como ven, este es otro mundo normal, así, como dije claramente, pero ahora, como, como ya acabamos de crear los mundos que nosotros queremos, pues, ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, yo pondré hola en el chat, nos aparece survival, o sea, el prefix del mundo, el usuario, y, pues, lo normal del multiverso, del permisión ex, pero, eh, tú, ¿cómo quitarás esto? por ejemplo, es molesto que los jugadores estén escribiendo, estén escribiendo, pero, que aquí al ladito aparezca survival, o sea, eso es molesto, ¿cómo le cambias eso? pues, yo, anteriormente, lo que yo hacía, es esto, por ejemplo, mb set, ¿por qué mb set? pues, por medio de este, tú puedes hacer, el spawn del mundo, por ejemplo, yo quiero que aquí sea, el spawn del mundo, ojo, únicamente de este mundo, pero, no es cosa de que tú pongas spawn, no, eso, es de que, cuando los jugadores entren al mundo, así como ahorita mismo, acabo de entrar por el tp, métale transporte aquí, por ejemplo, yo pondré, mb set spawn, o lo pondré aquí, y me teletransportaré de nuevo, como ven, aparezco aquí, no importa si, no importa si, si te pongas de otro lado, aparecerás acá, ese es el spawn del mundo, digamos, es como el 00, de cuando, de donde aparecen, el spawn point, el spawn point, si eso, y bueno, pues, lo que dije, como cambiar el prefix de chat, pues, pondrás este comando, mbm, mbm, y como ves, después de poner eso, te pone esto, esto, son otras cosas, más avanzadas, pero bueno, lo que yo les enseñaré, pues, es únicamente esto, después de eso, ponen mb set, ahí perdón, ahí está, ponen, ponen el comando, mb modify set, después de eso, les aparecerá esto, por ejemplo, ponen mb set mode creative, ms move, eso, set animal false, el monster false, alias del mundo, por ejemplo, si tú no quieres que en el mundo, aparezcan, los animales, pues, pones, el comando este, que te dice, punto, mb set animals false, ojo, dice, las propiedades del mundo, se ha cambiado a animals, en false, ojo, quiero decirte que, si tú, no quieres hacer esto, que quieres que los animales, aparezcan, pues, donde dice false, le pones en true, así, ya habrá animales, pero, como nosotros queremos que los monstruos, no aparezcan en el mundo, pues, le pondré en false, ahora, que game mode quieres que esté en el mundo cuando entren los jugadores, como ven, por defecto, es tan creativo, pues, tú se lo cambiarás en survival, bueno, si recuerdan, en este mundo survival, pues, yo se lo cambiaré a survival, mbmsetmode survival, como ven, dice, las propiedades del modo de juego, se han cambiado a survival, bien, pues, ahora, cada vez que un jugador entra al mundo, se pondrá en survival, ahora, como lo que le dije, lo de el prefix, acá mismo lo dice, es, mbmsetalias, en el alias, pues, tú, bueno, no sé si me dará a entender, pero bueno, como ven, escribo, y el mundo se llama survival, pero, pero como, eso es molesto, yo se lo quiero cambiar por este signito, no sé si se vea, este signo, así que bueno, yo le pondré, mbmsetalias, y le pondré el alias que quiero, por ejemplo, como yo dije, únicamente quiero que aparezca este simbolito, y como ven, dice, las propiedades del alias, se ha cambiado al simbolito, ahora, cada vez que escriba, se aparecerá el simbolito, ya no aparecerá survival, aparecerá el simbolito, yo normalmente hacía esto, ya que con esto, no me confundía, en qué mundo estaban, pero bueno, ya sea de cada quien, pero ahora, si tú no quieres, que aparezca el prefix, pues te vienes a, tu carpeta plugins, de tu servidor, vas a, multiverse core, a config, y acá mismo, tú se lo puedes cambiar, como dije, ya es cosa de que ustedes, quieran, que ponerle un simbolito, o ponerle un, una letra, por ejemplo, mbset alias, s, ¿por qué s? pues la s de survival, ahora, cada vez que escriba, aparecerá con s, de la s de survival, o sea, es cosa de que ustedes, vean, si quieren que tenga un alias, o no, acá mismo, se lo puedes cambiar, acá en la config, donde dice, prefix char, te lo pones en falso, de ahí no le mueves nada, después de eso, das reload al plugin, ¿cómo das reload? pues das, mb reload, dice, volviendo a cargar los, archivos del plugin, ya está, reload completado, bien, ahora, como ven, aunque ya le pusimos el alias, escribimos, pero no nos sale nada, ¿por qué? porque acabamos de desactivar, el prefix, el prefix, lo pusimos en falso, así que bueno, ahora, no importa en qué mundo estén, no aparecerá eso, bien, pues, por el momento, creo que, ya expliqué bien, lo del multiverse core, lo de cómo crear, cada tipo de mundos, como dije, con este plugin, puedes crear, todos los mundos que quieras, pero bueno, tampoco exageres, no crees como unos, 30, 50, ya que bueno, crealos, pero si tu servidor, es capaz de soportarlo, porque cada mundo, como cada mundo genera, pues, varios chunks, varios mobs, y todo eso, pues, tu servidor tiene que ser potente, tiene que tener buena RAM, tiene que tener buen CPU, ¿por qué? porque, pues, como dije, cada, tener varios mundos, pues, no importa si es un mundo plano, pues, te jala RAM, te jala, cosas del servidor, así que bueno, pues, por el momento, eso sería todo del multiverse core, ya que ya creamos varios mundos, los que queríamos, ahora, ¿cómo? ¿cómo hacemos eso del SYNX portal? Bien, pues, como ven, acá dice, le das espacio, mb, y el nombre del mundo, que nosotros hicimos, por ejemplo, el mundo world, que es por defecto, que es mi spam, donde hago todos mis videos, y como ven, dice, nos aparece mb, en verde, y el world, bien, pues, daremos, click derecho, y como ven, nos teletransporta, a donde, hago, al mundo world, donde hago normalmente mis videos, bien, pero ahora, se me olvidó decir, volveremos a checar, la lista de nuestros mundos creados, que es mb, list, y como ven, ahora ya se nos cambió, ya se nos pusieron más, como ven, ya tenemos creado el mundo creativo, que lo creamos, el world nether, que es el nether por defecto, el mundo s, que es el survival, el mundo nether, que nosotros creamos, que es nether, el mundo end, que nosotros creamos, de igual manera, que es un mundo end, el mundo world, que es este, que es este, ya estaba por defecto, y el world de end, pues este de igual manera, es el end, que trae el servidor por defecto, bien, ahora, de igual manera, nos queremos teletransportar, al mundo creativo, bien, pues pondremos, el mismo comando en el cartel, creativo, recuerden que, acá, es el nombre del mundo, al que tú crees que, teletransporte, el cartel, por ejemplo, si más bien no recuerdo, el mundo creativo, es un mundo, si, es un mundo plano, bien, pero, ahora, me quiero teletransportar, al mundo, end, bien, pues, pongo lo mismo, mb, end, bien, pues, y me acaba de, de teletransportar, al mundo de end, ahora, me quiero teletransportar, al mundo, del nether, bien, pues, me teletransportará, al mundo nether, como ven, hace rato, me había un bug, de que aparecía, hasta en la cima de todo, pero, como ven, ahorita mismo, cuando me teletransporto, con, los, con el cartel, pues no, ya aparece por defecto, como ven, es un, es un mundo nether, por defecto, o ven, no, no es cosa del otro mundo, nosotros creamos un mundo nether, así que se nos creó, otro, mundo nether, bien, pues, ahora, mb, ttp, word, bien, chicos, pues, creo que, por el momento, eso sería todo, por, como crear, y, como usar, el plugin, de multiverse core, y, aparte, la extensión de, el, multiverse syncs portal, bueno, chicos, pues, eso sería todo, por el video de hoy, recuerden, que la página de bookie del plugin, se los estaré dejando, en la descripción, recuerden que, el, el, el comando principal del plugin, pues, es mb, si ustedes ponen mb, pues, aparecerán todos los plugins disponibles, todos los plugins, todos los comandos disponibles, del plugin, bueno, chicos, pues, espero les haya servido, este tutorial, nos vemos en el siguiente, espero que me hayan entendido, de como crear, de, como crear, mundos, recuerden que no importan, los mundos que crees, tú puedes crear los mundos, todos los mundos que quieras, y, bueno, pues, eso está, muy bien, bueno, chicos, pues, bueno, esperen, 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 que no, eso no es todo, bien, tú, como puedes cambiar el mundo, bien, pues, como ven, en el mundo creativo, mb, tp, creativo, esperen, que se me olvidó, bien, como ven, este es un mundo plano, pero, por ejemplo, digamos, un ejemplo, si tú quieres, poner un mundo, que tú ya tienes creado, en tu mundo, pues, así, por defecto, Minecraft, por defecto, bien, pues, ese mundo, si quieres pasar los archivos, de tu mundo, bueno, sí, de tu mundo, pues, quiero decirte, que pares tu servidor, y que vayas al mundo, al que le quieres cambiar, pues, las cosas, por ejemplo, el mundo creativo, como es un mundo plano, y yo, tengo un mundo vacío, digamos, en mi, en mi, mundo de Minecraft, por defecto, digámoslo así, cuando tú creas un mundo de Minecraft, todo eso, bien, pues, cuando tú lo quieres reemplazar, eliminas todo esto, todas las cosas que tienes creadas, y tú, en tu mundo de Minecraft, por ejemplo, vas a tu carpeta de .minecraft, y donde dices, sabes, aquí 6, como ven, estos son los mapas que yo tengo creados, pero, estos son los mapas de Hypixel, así que bueno, como ven, das doble clic, y nos aparecen, no las mismas cosas, pero, sí parecido, ya que, ya que todos los mundos traen distintas cosas, pero bueno, como dije, si tú lo quieres cambiar, por ejemplo, el mapa 1, quiero pasarlo al servidor, pero, no sé cómo, así que bueno, pues, creo un mundo llamado mapa 1, entro a la carpeta, del mapa, elimino esto, y esto, ¿dónde está? y esto lo paso aquí, ¿cómo lo paso? pues, donde dice, upload files, pues, te da elegir archivos, y aquí, pues, tú seleccionas los archivos que, que estos, pues, estos los seleccionas, y, y ya le das en subir, bueno, pues, recuerda que, subir mundos, es pesado, dependiendo de tu servidor, pues, se subirá rápido, de tu servidor, de tu internet, se subirá lento, o se, se subirá rápido, eso, ya es cosa, de tu internet, de cuando se suba, bien, bien chicos, pues, creo que eso, ahora si sería todo, ya, eso es, por, unas, unas dudas que yo tenía antes, de, cómo pasar los mapas, pero bueno, supongo que también habrá una persona, que cuando vea el video, se preguntará eso, por eso mismo lo dije, así que bueno chicos, pues, eso sería todo, recuerden que, de igual manera, para eliminar los monstruos, pues, pongo el comando, y como ven, acaban de, de, desaparecer ahorita mismo, bueno chicos, pues recuerden, primero que nada, les vuelvo a repetir, que el comando principal, es este, mb, de ahí, si pones mb, te saldrán todos los comandos, disponibles del plugin, así, ahora si chicos, sus, suscríbete al canal, si no estás suscrito, regálame un like, si mínimo me entendiste, en el tutorial, y bueno chicos, pues nos vemos, en el siguiente, y chau. Chau.